Nosotros somos, primeramente, déjame decir, somos del sur de Santa Fe, o sea, 1.200 kilómetros de aquí. Así que, bueno, vinimos porque tenemos una gran amistad con Gabriel Montiel y, bueno, quisimos traer nuestra genética a los pagos de emisiones. En realidad nosotros somos criadores de Hampshire Down, una raza británica, y hace 14 años empezamos con esta raza y exponemos en varios puntos del país, entre ellos, por supuesto, que Palermo. Así que, bueno, es el segundo año que venimos acá a acompañarlos a Gabriel y a todos los misioneros, y hoy tuvimos la suerte de que los cuatro animales, salieron los cuatro en los mayores premios. ¿Cuál crees tú que es el secreto para lograr esta producción, digamos, premiada? Mirá, es dedicación, ¿no? O sea, si bien yo siempre digo que esto de la genética son cuatro patas, o sea, son genética, nutrición, sanidad y atención. La atención es muy importante y nosotros estamos muy encima, tal es así que más o menos en unos 15 días vamos a inaugurar el primer laboratorio de reproducción de pequeños animales en nuestra propia cabaña. O sea, vamos a poder hacer todo lo que es extracción y exportación de semen y de embriones a otros lugares del mundo. Así que, bueno, para nosotros es un medio de vida y lo tratamos como tal, ¿no? Como una empresa familiar y esos son los frutos, ¿no? De cuando uno llega a estos lugares y puede lograr esos premios. ¿Y usted cómo ve, ya como para terminar, cómo ve el mercado misionero? Y encima que viene ahora el remate. Bueno, la verdad que está teniendo mucho apoyo de parte también del gobierno misionero, ¿no? Porque se libró una línea de créditos que son muy importantes en esta época que está tan difícil lograrlo. Entonces, bueno, es un apoyo hacia el productor. Así que lo bueno es que la gente se concientice en hacer las cosas bien. No porque a lo mejor es más fácil conseguirlo, dejarlo librado un poco a la naturaleza, sino que ponerle un poco la mano del hombre, la experiencia, leer, escuchar. Y sin duda hoy se están abriendo mercados a nivel mundial como en Japón, China. Y bueno, aprovechémoslo como una carne alternativa para poder exportar también. Y Misiones lo está haciendo muy bien. Y este año me hicieron honor de invitarme como jurado. La verdad que sí cubre bien las expectativas que uno puede llegar a tener con respecto a la calidad de los animales que vienen a la exposición. Y es grato ver también cómo va creciendo y cómo ha mejorado del año pasado a este. ¿Te sorprende que a pesar, digamos, de una coyuntura compleja en la que está trabajando Argentina, podamos tener ese tipo, digamos, de producción? En parte sí. La verdad que la coyuntura, la situación es bastante complicada. Pero en la ganadería se está viendo que hay una mejora, no solamente en la parte de bovinos, sino también en la parte de bovinos. Y está creciendo en todo el país. Está teniendo una producción mucho empuje, con mucha gana, con gente que está entrando. Y lo que tiene de bueno esto es que arraiga más gente al campo. Pero no me sorprende que esto siga creciendo. Mucho menos con un tractor a la cabeza como es Gabriel Montiel. ¿Y crees tú que, digamos, si bien tenemos mucho potencial, ¿en qué sectores o en qué segmentos, mejor dicho, deberíamos potenciarnos aún más? Nosotros nos tenemos potencial en todo lo que podemos producir y que somos buenos. En todo lo que es ganadería, en todas las áreas tenemos para crecer muchísimo y para mejorar. Y en la parte ovina y caprina, que muchas veces fue dejada de lado, hay muchísimo por hacer, con poco costo, porque no es una cuestión de costo, sino una cuestión de estar y de manejar. Y se puede crecer muchísimo y obtener dinero. No es que es una producción rentable. Y la gente tiene que verlo desde ese punto de vista, de que es rentable, que se puede hacer, que con poco se puede entrar en el negocio y volver un poco a los arraigos de lo que era la gente en el campo, que está faltando mucho en todo el país. Hay una oportunidad también para los mismos misioneros, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Misiones, de hecho, ha crecido muchísimo en los últimos dos o tres años y se nota mucho empuje. Acá, bueno, el gobierno ha entregado carpetas crediticias para poder hacer la compra de animales, lo que es un impulso muy grande para el productor. Y la pata del Estado tiene que estar, sí o sí, para ayudar a los productores a mejorar, a crecer y a producir cada vez más. No, por favor.